ya voy a hacer en carro en carro dile a esta mujer que no me mande que no baje más caro de la subasta bien bien siempre conectado es decir que no me va a ser más caro la subasta que me lo tenga ahí 15 o 20 días para moler vamos que se colapsó esto muchos perros y la cosa está mala un poco espacio no yo tengo otro local ahí arriba que está ahí no puedo tomar esto y no puedo salir no esperaba que salgan ahí no parece nada no pero se están viviendo ese ya no dijeron que ese vieron el downpermitor porque no se llevaron el carro ese la gente que no deje carro aquí es que se lo llevan a su casa y que pasó es que se llevaron para la ciudad o llévalo para arriba llévalo para arriba para que no haya espacio aquí yo vine de Kenda con el set a bien me gusta como tu trabajas yo seguía el turismo yo sé yo sé pero el lunes arriba pero bueno dime que viene ven ven para acá que precio me vas a dar aquí ven yo no te voy a poner el precio porque tú me das un precio yo los quiero para vender todas estas honditas si ven cuando tú las compras a ver si tienes un copo en la puerta yo lo hago yo lo revendo Mike ah bueno dale cuánto es dime tú 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 lo voy a que yo revenderme 4 ¿te quedan 10? donde de 12 al 15 no sé yo no lo de memoria porque son iguales 4 mil pesos 4 mil pesos ¿se fue? se fue vale ven para acá pero ahora tengo una pregunta Mike título limpio todo esto me lleva preguntas mira la pregunta que yo te quiero hacer ven mira la pregunta que yo te quiero hacer ajá no yo sé yo te entiendo ya es Yari es Yari es de 2012 2013 pero ese carro tú no lo compras en la ciudad así barato si ah ese título limpio ese título limpio yo lo amo Honda Fee es del lado 2013 con 4 del lado 12 no no tengo mucho dinero Mike que yo para que te voy se fue 8 se fue dale se fue dale mira ve acá mira la Toyota Ralford esa mira 2008 4 y medio aguacate te fuiste en la época aguacate vinite cuando no hay parqueo vamos no vinite cuando no hay parqueo vamos no no eso es jamón vicky esto es jamón vicky arráncalo para que tú veas sordo 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 dime Yari que no tiene que traerlo está loco que no que el carro que no que no y ya es nada y pone toda la referencia que pone es nada y el carro donde está él se roba un carro aquí entonces ah entonces loco 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 Por favor, ahí vamos a buscar. Ahí. No, no pueden entrar. Pero bueno, dígale que... Está por acá afuera. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ya, ahí se va a dar un proyecto. ¿Qué carro está dando, Tayra? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!